Muy buenos días, ya casi tardes a todos. Quiero comenzar por saludar a la comunidad del Departamento del Guainía, a la aquí presente y a la que nos escucha en muchos rincones del Departamento. A las 55 autoridades, me dice el gobernador que aquí está representado el 100% de las comunidades indígenas. De pronto el objetivo está devaluado, pero que aquí esté todo el mundo representado y que este ha sido un ejercicio con un consenso absoluto, es histórico. Entonces, qué bueno tenerlos aquí. Quiero saludar también a nuestros gobernadores, gobernador del Bichada, de Baudet, San Andrés, representante del norte de Santander, Chocó, representado por el gobernador y la secretaria de Salud. Ellos están aquí porque de alguna manera lo que está ocurriendo en este momento va a tener implicaciones para todo el país. El día de hoy, gobernador, este departamento y esta ciudad es la capital de la salud de Colombia. Aquí estamos dando un paso hacia, si se quiere, enmendar un error histórico. Y les cuento un antecedente que va a ese mundo académico donde nos encontramos por primera vez Oscar Rodríguez. Uno de los primeros artículos que yo leí sobre el sistema de salud colombiano recién aprobada, la ley 100, en el año 95, 96, era de un profesor de la Universidad de Harvard, William Schell. Y había dicho, Colombia logró diseñar un buen sistema de salud. Pero detrás de ese diseño hay un error fundamental. Ese sistema de salud que diseñó la ley 100 del año 93 desconoció la heterogeneidad de nuestro país. Supuso erróneamente que es lo mismo prestar los servicios en Bogotá, que en Guainía, que en el Chocó, que en Bichada. Y ese fue el camino que trasllegamos por 20 años. Hoy aquí estamos, si se quiere, 20 años después, enmendando ese error. Reconociendo la heterogeneidad territorial, reconociendo, como lo dijo bien el gobernador, que aquí las condiciones de salud son muy distintas a buena parte del resto del país. Y eso es importante y tendré oportunidad de resaltar esos hechos también. Saludos al gobernador, doctor Cuenca, secretario de Salud, a los funcionarios del ministerio, alcalde, a Alexander, todo el mundo, muy complacido de estar aquí. Si ustedes miran hacia atrás, se van a encontrar algo que dice un nuevo futuro. Y si miran al otro lado, tienen algo que dice el patrimonio más importante de esta comunidad es la cultura, es la riqueza. Quiero plantearles la siguiente forma de entender lo que nos consiste aquí. Y es que ese nuevo futuro representado por el nuevo modelo de salud está basado en esa riqueza cultural. Esto no es algo que viene desde Bogotá, que viene desde una oficina del ministerio. Esto es una comunidad que se reúne, alcanza un consenso para autogestionar su propio desarrollo. Y esa es la única forma de salir a de abajo. Y es lo que aquí, allí radica, allí reside la importancia de lo que está ocurriendo aquí esta tarde. Ya tarde. La última vez que estuve en este espacio, recuerdo que recibimos muchas críticas. Alguien levantó la mano, estaba ubicado a este costado y dijo de manera vehemente, aquí en Guainía no hay salud. Yo creo que esa crítica, eso que se dijo en su momento, quería indicar lo que usted ya señaló, gobernador, la deficiencia de la infraestructura, de la red de prestación de servicios. Ya nos dice bien el gobernador, no había inversiones del año 1977. Los problemas de acceso, los problemas de oportunidad, los problemas de calidad, los problemas de referencia y contrarreferencia con la CPS. Señoras y señores, miembros de la comunidad, lo que queremos con esto, con este paso intermedio, porque todavía no hemos culminado la tarea y haré énfasis en eso más adelante, es que en Guainía haya salud. Y no solo eso, que el ejemplo de Guainía se convierta con el tiempo en un orgullo para ustedes y en un paradigma para todo el país. Esa vez quedamos preocupados, gobernador, cuando se hizo, dijéramos, ese diagnóstico resumido en esa frase, que de pronto simplificaba las cosas en demasía, pero tenía un grado de verdad. Porque las condiciones de salud, las condiciones objetivas eran complejas. Ahora veníamos repasando algunas de las cifras que son preocupantes y que nos obligan a ser fieles a esa consigna que hay allí, de construir un nuevo futuro, de traer salud. Si uno compara las cifras de mortalidad materna, por ejemplo, la comparación entre las cifras promedio del departamento de Guainía, las que se tienen en el país, el promedio en el país es 70, el promedio de Guainía es de 160 muertes, más del doble. En mortalidad infantil es casi el triple, 12.33. En mortalidad para infección respiratoria aguda es 16, versus un valor de casi 120, seis veces más alto. Eso es lo que queremos hacer, mejorar las condiciones de atención, el acceso oportuno, la calidad y los desenlaces en salud con este modelo. Ya lo dijo el gobernador, pero yo quisiera resumir los pilares del modelo en cinco aspectos esenciales. Sin ánimo de ser demasiado pedagógico, pero son importantes. El primero, y tal vez el más importante, es la atención primaria en salud. No vamos a construir un modelo para atender la enfermedad, vamos a construir un modelo para tener comunidades saludables basadas en esa permisa de la atención primaria en salud. El segundo pilar, ya también se dijo, tiene que ver con la importancia de que este sea un modelo intercultural, basado en el intercambio de saberes entre la medicina occidental y la medicina tradicional. El tercer pilar, tiene que ver con las correcciones que estamos haciendo al aseguramiento. La idea con el nuevo modelo es que exista un único asegurador que deje atrás ese paradigma complejo de las EPS que se han convertido en algunos lugares del país en símbolos de ineficiencias y en obstáculos para el buen acceso a la salud. Ese es el tercer pilar. Un buen asegurador, único asegurador, vigilado por la comunidad, que haga lo que tiene que hacer. El cuarto pilar, el más interesante y yo creo que el más innovador de alguna manera y que fue producto de este ejercicio académico donde todos contribuyeron, es el modelo de prestación. Es un modelo de prestación que en los documentos se presenta de una manera como una especie de pirámide donde abajo están los microterritorios gestionados por las comunidades. Después vienen las comisiones que van hacia los puestos y centros de salud, 23 puestos de salud, los cuatro centros de salud, el fortalecimiento de la empresa social del Estado Manuel Alquim Batarroyo y un hospital universitario que sea el padrino y que de alguna manera nos permita, por ejemplo, tener esos servicios de telemedicina. Módelo de prestación innovador que salió, que resultó de este consenso con la comunidad. Ese es el cuarto pilar. Y el quinto tiene que ver con el punto que ya he enfatizado, pero es el de la participación. Este es un modelo que fue construido por la comunidad y que en su implementación y participación lo va a seguir gestionando la comunidad. Yo lo diría de esta manera. Uno generalmente cuando concibe los modelos de desarrollo de manera externa a la comunidad, le dice a la comunidad, adáptese al modelo. Aquí lo que está diciendo la comunidad es que el modelo se tiene que adaptar a la forma como nosotros queremos autogestionar nuestra salud. y yo creo que ahí está tal vez el punto más importante. Para llegar a este punto y para hacer esto viable tuvieron que pasar algunas cosas. Una muy importante que la mencionó de soslayo el gobernador. O bueno, tal vez mencionó tres. La primera, su compromiso. Desde su plan de desarrollo. Su compromiso que auscultando las necesidades de la comunidad ponía la salud en el centro. Sin eso esto no hubiera pasado. Segundo punto, que ese es el que mencionó de soslayo y que vale la pena que todos los tengamos en cuenta. Y es que si el país no se hubiera embarcado en una reforma a las regalías, que democratizara esos recursos y los llevara a todos los rincones del país, no tendríamos los recursos para poner esto en la práctica. Lo que está ocurriendo aquí, los recursos que van a transformar la infraestructura del departamento en los 23 puestos de salud, en los cuatro centros, en la S que está aquí a la vuelta de la esquina, son recursos que vienen de esa reforma a las regalías. Y esa es una pieza fundamental, una variable fundamental en esta ecuación que pretende transformar la salud del departamento. Y el otro fue el que empezamos a construir aquí hace ya 14 meses, en marzo del año pasado. y es el compromiso suyo y el compromiso de todos de tener un nuevo futuro, un nuevo modelo de salud, que cambie la salud en los pilares y las premisas que ya hemos mencionado. Pero esto fue la construcción de varios tiempos. Necesitó un periodo de gestación, dijéramos, de muchos meses. Y ahora viene tal vez el punto fundamental, llevar esto a la práctica. Lo que estamos celebrando, aquí está, se resume en este documento. Esto es un decreto. En Colombia, por nuestra tradición republicana, podríamos decirlo de alguna manera, hemos creído que los decretos cambien la realidad. Aquí lo que hay es una hoja de ruta para ustedes. Aquí lo que hay es un consenso social, un contrato social construido por una comunidad que quiera autogestionar su desarrollo. Pero hay que llevarlo a la práctica. Y eso requiere método y voluntad que está aprobada. ¿Qué falta? Quisiera mencionarles rápidamente la hoja de ruta de lo que viene. Porque, gobernador, hoy es un día de celebración, pero falta completar la tarea. Primero hay que protocolizar la consulta previa y expedir el decreto. Ese paso está relativamente fácil. Después viene un paso fundamental, que es el paso de la capacitación y la formación del talento humano. Sin talento humano, muchas de las cosas que nos hemos propuesto no van a pasar. Y yo creo que eso es importante. Después va a venir un paso, que lo tengo aquí como el paso 3, que es un paso también fundamental donde la comunidad tiene que jugar un papel importante. y es escoger esa pieza que va a ser la pieza que nos va a articular toda esta teoría que tenemos en este decreto. Y es el asegurador único. Sin un buen asegurador único, digámoslo, sin una buena EPS, esto no puede funcionar. Hay que escogerlo bien, hay que ponerle condiciones, y ese tiene que ser un proceso que no puede romper este consenso fundamental que nos concita aquí. Ese es el tercer paso importante. Después vendrá tal vez lo más bonito, que es el inicio de la construcción de la infraestructura, donde ustedes pueden ya empezar a ver, a percibir esos cambios, a verlos en la realidad. Donde ya no tendremos la plancha solita. Donde ya tendremos el resultado de las inversiones. Y la comunidad entera va a poder comenzar a ser testigo de ese cambio para bien. Después, como quinto punto, y es muy importante porque en esa pirámide que describí hace un rato, este es un elemento fundamental, está la definición de la situación y de las inversiones en la empresa social del Estado, Manuel Quimpa Tarroyo. Después vamos a definir las tecnologías de comunicación porque recuerden que la telemedicina es también una parte importante de lo que está ocurriendo aquí. Y después viene todo el proceso de operativización. Y vamos a seguir con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo que está por aquí evaluando lo que está pasando. Ustedes saben, señoras y señores, más que yo, ustedes han sido agentes del cambio en sus comunidades. Llevan mucho tiempo, estoy seguro, tratando de trabajar por la gente. Y saben que el cambio social es difícil, que muchas de las dificultades que aparecen en el camino no pueden ser previstas. Y seguramente en esta ruta de implementación surgirán dificultades, pero estoy seguro que con el compromiso que yo veo aquí, esas dificultades serán uno a uno, vencidas, para llevar esto a la práctica. Yo quisiera hacer una lista que tal vez no va a ser exhaustiva de agradecimientos y volver a mencionar los principales protagonistas de esta historia. Primero, reconocer la voluntad política del gobernador y de la gobernación, que comienza desde el Plan de Desarrollo. Un alumno ventajado. Tienen aquí al doctor Oscar Rodríguez, y pido un aplauso. Hace cuatro o cinco años estaba yo en la Universidad de Los Andes mirando a Montserrat en el piso 9, ahí cerca a la 26. Me tocó la puerta y me dijo, quiero pedirle un consejo. Tenía en esas decisiones que una vez se toman en la vida dos caminos. Un camino, irse a estudiar al exterior, y otro, venir aquí, a servirle a la comunidad. Me dijo, ¿qué hago? Yo dije, vaya a servirle a su comunidad. Y aquí lo vemos. Siendo fiel a su palabra. Segundos protagonistas son ustedes. Las comunidades de esta tierra de muchos ríos, de los cuatro ríos. Opiak, Azokainuk, Azokau, Niguvi, Azupuinabe, Cuyari, Airaí. ¿Me faltó alguna? Azokigua, Azokigua. Azokigua. Azokigua también. Azokigua está aquí también. Ustedes que han participado ingentemente, que han construido estos puntos. Ya lo he dicho una y otra vez. Es un punto fundamental. También aquí están los funcionarios del Ministerio del Interior, que han sido quienes han liderado desde el Gobierno Nacional este esfuerzo de consulta previa, que es, y en eso vale la pena, se me había olvidado tal vez un punto importante. Es la primera consulta previa que se hace en Colombia para un modelo de salud. Histórico en ese sentido, liderado también por el Ministerio del Interior. Quiero agradecer también a los funcionarios comprometidos del Ministerio de Salud, al doctor Luis Carlos, a Fernando Ruiz, el viceministro, a la doctora Susana, y la ayuda ingente, importante, del Banco Interamericano de Desarrollo. Por aquí está la doctora Ana Lucía Muñoz y la doctora Catalina Gutiérrez, que se echaron este proyecto también al hombre. Y como todo no puede ser aplausos, ahí les queda la tarea. Todos quienes hoy estamos celebrando tenemos ese reto grande de recorrer esos seis, siete pasos de implementación. No podemos ser inferiores a la responsabilidad que tenemos y tenemos que de alguna manera responderle a esta comunidad que nos está escuchando en todas partes. Como Ministro de Salud, déjenme decirles que esta es una pieza fundamental de algo que empezamos a construir hace dos años y que lo llamamos un nuevo modelo de salud. Un nuevo modelo que hoy tiene casi el 100% de la cobertura cubierta. Es un modelo de salud que erradicó un aspecto antipático de un diseño original que decía para la población del régimen subsidiado hay un plan de beneficios para el contributivo y otro. Es un nuevo modelo de salud que ha actualizado integralmente ese plan de beneficios para incorporar 200 nuevas medicinas, dispositivos, tratamientos. Es un modelo que en sus logros de salud pública comienza a ser reconocido internacionalmente. Hace aproximadamente ocho veces estuvo un expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en Bogotá, celebrando que Colombia había erradicado por primera vez en el mundo en desarrollo una enfermedad tropical que nos había inquistado en una parte gobernador del Pacífico colombiano, la oncocercosis o seguera de los ríos. Colombia fue el primer país de las Américas en erradicar el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita. Hemos sido declarados dos años consecutivos como los campeones en la lucha contra la malaria en el continente. Logramos en el último año acabar con una suerte de abuso que se estaba realizando en el país con los precios de los medicamentos. Para algunos de los medicamentos en Colombia teníamos los precios más altos del mundo. Hemos controlado más de 800 medicamentos que en conjunto representan el 80% del gasto farmacéutico para ahorrarle a los colombianos, a la comunidad y al sistema de salud casi 500 mil millones de pesos cada año. Ustedes saben que el giro directo que hoy se hace a los hospitales ha permitido tener unas bases financieras diferentes para nuestro sistema de salud. Con la ley 1608 aprobada por el Congreso de Cuentas Maestras, usted participó en ese debate conmigo. Hemos podido comprarle la cartera a muchos de los hospitales e inyectar recursos importantes que casi se acercan a los 400 mil millones de pesos. No quiero aburrirlos, pero quiero decirles que este nuevo modelo para las zonas rurales dispersas, un modelo diferenciado es una pieza clave para seguir trabajando hacia ese nuevo futuro, hacia un nuevo modelo de salud que logre hacer o superar lo que nos mencionaba con razón Alexander, un modelo que a veces no ha respondido a las necesidades y expectativas de la población. Con esa visión y con lo que queremos todos, con el liderazgo del señor presidente Juan Manuel Santos que quiere un país en paz, yo creo que vamos a poder construir entre todos ese nuevo futuro y ustedes, créanme, nos están mostrando el camino, una comunidad que alcanza este consenso, que entre todos dice queremos cambiar ese pasado y dejarlo atrás, es una comunidad que merece todo nuestro agradecimiento y que merece todo nuestro respeto. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.